Por quinto año consecutivo Claro Nicaragua se une a la Fundación Azul Esperanza para realizar un bailatón en beneficio de los niños y niñas con autismo a quienes se les apoya con procesos de diagnósticos, tratamientos médicos, terapias, asesoría y guianza a la familia de niños con autismo. Desde Claro Nicaragua nos sentimos orgullosos de apoyar por quinto año consecutivo a Fundación Azul Esperanza quien atiende a niños y niñas con autismo. Una fundación que no solo apoya a la niñez, también apoya a los padres de familia y a la comunidad que tiene cerca a un niño con autismo. Lo invitamos a que ustedes también sean parte de este apoyo y participen en el bailatón el 28 de marzo donde estarán compartiendo para que los niños y niñas con autismo tengan más oportunidades de crecer y desarrollar al máximo sus habilidades. Así que la cita es este 28 de marzo en el Hotel Holiday Inn. Quiero hacer la invitación a toda la población en general a sumarse este 28 de marzo al gran bailatón por el autismo. La entrada cuesta únicamente 200 Córdoba y aquellos que participen de esta gran actividad pues podrán tener una camiseta en celebración del 2 de abril, Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Además un magnífico y bonito bolso patrocinado por Claro y pues podrán participar y sumarse a la causa de la niñez por el autismo. Así que los esperamos. Busquen más información en nuestras redes sociales, en nuestras páginas en Facebook como Azul Esperanza y también en nuestra página web www.azulesperanza.org Así que están todos invitados y los esperamos. Este evento se realiza en el marco del Día de la Concientización del Autismo, una afectación relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conductas restringidos y repetitivos. El Bailatón por el Autismo 2021 se llevará a cabo el domingo 28 de marzo en el Hotel Holiday Inn, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Las entradas al evento tienen el valor de 200 Córdobas y ya están disponibles en las instalaciones de la Fundación, ubicada en el Centro Comercial Sumen, dos cuadras al oeste, una cuadra al norte. O bien en el Hotel Holiday Inn. Quienes participen en el evento tendrán derecho a una camiseta y un bolso promocional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.